¡Suscríbete al canal! Mejor... mejor te acompaño a la calle Encilas ahora. Bueno, ¿y el chocolate? Nos lo tomamos luego, que no quiero que te cierren. Pero tenemos tiempo de sobra, María Luisa. Bueno, pero lo primero es lo primero y en este caso son tus novelas. Vamos, vamos. Buenas tardes. El barrendero más dicharachero les desea un buen paseo. Antoñito, ¿qué haces así vestido? ¿Por qué no subes a casa y te pones un traje? María Luisa, sabes de sobra que este es mi trabajo. Y yo no me avergüenzo, que gracias a él estoy pagando mis deudas. Tienes razón. El trabajo es mucho mejor cuando se hace con una sonrisa. ¿Tú no te das cuenta que eres la vergüenza de la familia? Mira, yo mejor me voy para casa. Lo siento, Leonor. Quiero estar encerrada. No quiero que todo el mundo me mire. María Luisa. Nada, déjala. ¿Has visto? Dime que la calle Acacia no está mucho más limpia desde que yo me encargo. Pues claro. Esta tarde pienso hasta fregar la acera. Va a quedar brillante. No quiero.